Pero ahorita no vamos a vaciar tan mal, ni más que grande tú ¿De dónde? Pero es que solo el movimiento dejan Es que están ricos y como ya le pidieron a ti Sí Ah, no adentro Crees que hay un malo de colián Un placer Y aquí está el rinante de aquí Pero está trabajando con todo el agua, no se le está en 10 horas con Bajoya Ahí como que se le empagueó algo Tiene agua Yo no sé por qué me sale el puño ni como nada Uy Sí, está guapa Ahí es la moviliza Ahí vienen Jureles son Jureles son Mira, ve Mira abajo Gran nube Jureles tiene Jureles No te dije pues Es bueno que chilearon Y espejó algo te dije Y como las cimberas espejé Sí Mira pues Listo Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Es que cantan también Sí, cálmense, cálmense Cálmense ¿A qué espejaron? Pues ¿Dónde vi que espejaron? Les tiré No sabía lo que les esperaba Cálmense Ahorita Los dejo ir Jureles 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 Yo le tiro a los que es peje A los que salgan El camino es los que se atraviese Jureles ¿Y cómo es? Déjame atravesar las manchas jureles 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 Dime Jureles Jurele Jureles Madre Verás ば Baj pa Más plate Ve Baj pa Bu Tampoco ¿Más bien? ¿Puede hasta con el cabecita de fuera? De fuera, sí ¿De que chalatea? No, es chulera dentro ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué montón! Los dos chulados tiros ¡Está bien! No quería salir un grito Solo el día que la pegamos, desconocida Hay movimientos que van a dejar de tirar Hay que tirarle Todos los movimientos que se ve Todos los movimientos de tirarle Por favor Puede ser que ahí vayan las grandes No? No es que cuando son chimeras No es solo chimeras Son tan bonitas las chimeras Ahí viene uno que es ¿Qué es? Una iguana es, mira ¿Y qué es? Una iguana de... ¿Qué es? ¿Qué es? Una iguana Yo no sé qué es iguana ¡Iguanas déjate la temer! No las conozco yo Hasta ahorita estoy viendo el clave de pesca ¿Estás viendo? Sí ¿Qué es? Una iguana de la temer ¿Y cómo? No, estas las ocupan para carnadas Ve por ahora tienen iguana, mira Pura iguana ¿Qué es? A la cabeza Tienen una de dientes bien finita Bien finita Bien finita Yo no había ni una de clave de pesca Yo creo que es un loco Es puro loco Estas llegan igual que los tucos Uy Sí, ya me tengo que levantar la malla para que se vaya Pero son pintas Son pintas Esta es una iguana de mar Ahí está Ay sí Yo ni una vez ahí está acá No Allí va enterrando Se entierra Sí, pero acá sí Yo en la calle ni más nunca ¿Ah? ¿De verdad? Yo no también me asustó Una iguana Yo pensé que iban a ver este de aquí No ve, ahí está enterrando No ve Como yo nunca había caído una bola de esa aquí en el estero En el estero No había ni una idea No había ni una idea Y ahí vienen los barcos las sacan No veo No para Yo pensé que loco era Para carnavas las ocupan No Bueno, para el barco Para la culebra No No los barcos Los barcos sacan Y tú ve Sacan una como así Grande No está enterrando Allí va a quedar enterrada ahorita Ay, yo no había nunca las halladitas Y hasta me asustó ¿Dónde los barcos? Dije yo ¿Dónde me sacudió? Yo puro loco lo dije ¿Puro loco yo? No se me lo que hace todos los días Ahí va Ahí va ¡Hay risa! Me tiró la mordida Me tiró la mordida El medio me tocó Ey pero que mordida No Me dio Un iguana me tiró Una iguana te habéis querido morderle, se dio vuelta de un solo Habéis sido atacado por una iguana de mar, van a cazar un río, hasta adelante lo juro Que mordida me creó esa iguana, nunca pensé, y de pronto regresó Le toque la cola, pego a los resombrados animales No dice que cuando la estaba sacando desde el atarraje, que apuera ahora tiene iguanas, que parecen a las iguanas Si, las chiantitas cabalitas Que te colio, parece que era el movimiento que viste Que mordida, que mordida me tiró, para que no haya pillado animales, para que no haya pillado una mala suerte Uy, si estoy de mala suerte Que es? Tu una iguana me pilló Si no le quites rápido, porque cabalas en el dedo me tocó Si, tu madre le pones y se pega la regresada Ya estuviera yo Ayuda, auxilio A su pueblo le tienen igual Igual, no? Igual a las chiantitas Son bravas, bro Que mordida No? 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 Si, tu madre Si, tu madre Si, tu madre Es así Mira vos Espera que la culebra no sale Mira vos Espera que la culebra no sale Cuando ya están chucas voladas Si, es Como para las culebras Si, es Para las culebras Si, es Pero en las redes no caen Como son Bien Como crecen, bro No, es que son grandes Si hay unas grandes No te digo que Vamos a ver una mordida de esa No, viste el montón de dientes Si Finito Finito Igual que las ejotas Y las ejotas Ajá Ahí salieron Ahí va Ah Ahí salieron Para donde? Para adentro Ahí salieron, pues así La ejotas ¿Ah, hombre? Ahí sí No las vi Sí 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 Ahí salieron, eh Ahí sí Ah, sí Para allá van que salen Sí Ah Manía La plumada quedó levantada Pues ahí voy a la jota No se miran que tuvieron dientes No se Son bien finitas Pero te escapan A cortar los dedos Sí La que mordió sentado a la mano Las heridas que lejía Qué mordida Ah, sí Ero llorando ahorita Esa es mordida La que tuvieron Me muerden las aibas Las iguanas Los pargos Los pargos Los pargos Los pargos Pero el que me mordió aquel día que estaba arponeando Es así Es así Es chula mordido No me soltaba Pero para que no estoy aquí No, para no Muchos pargos Sí Bueno amigos, vamos a ir parando el video por aquí A ver poca pesca Y cansado Me mordió una iguana Muchachos Me está llegando una iguana Nos vamos a quedar por aquí nosotros Vamos a quedarnos pescando Hasta que paselle Nos estamos viendo en un próximo video No se olviden de dejar su like, su comentario Suscribanse a hacer algo nuevo Y nos estaremos viendo en otra aventura Me mordió la iguana Y ayudó a la hayba